diputados de la asamblea nacional aprobaron reformas a las leyes entre ellas ley de conservación fomento y desarrollo sostenible del sector forestal ley 298 ley creadora del instituto nicaragüense de turismo la ley de reforma a la ley 311 ley orgánica del instituto nicaragüense de estudios territoriales ineter y sus reformas estas tienen como fin establecer el nombramiento de codirectores o codirectoras que serían los funcionarios de mayor jerarquía el intur como máxima autoridad y órgano rector del instituto del turismo está interesado en promover el territorio nacional como unidad de destino con tratamiento integral en su promoción dentro y fuera del país todo con el fin de crear fortalecer y sostener una imagen de nicaragua como destino turístico atractivo y seguro incentivar la inversión y visitar al país así como incrementar los contactos comerciales potencializar negocios y brindar información a través de la participación de las empresas privadas la ley ante referida orgánica define las funciones atribuciones y ámbitos de competencia del instituto nicaragüense de estudios territoriales en inter como un ente descentralizado del gobierno bajo la trayectoria de la presidencia de la república con autonomía técnica administrativa patrimonio propio y capacidad jurídica para ejercer las atribuciones que la ley le otorga el asimismo se realizó una mención especial en el día internacional del niño a cargo de la diputada patricia sánchez de la comisión de asuntos de la mujer juventud niñez y familia ha creado programas de protección a los más chiquitos como el programa amor para los más chiquitos programa de aseguramiento y construcción de centros de educación infantil contando actualmente con 278 cdi donde los niños reciben educación salud y estimulación temprana en los primeros años de vida programa todos con voz reconoce y hace realidad que los niños y niñas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás niños y niñas incluyendo el derecho a una educación inclusiva de calidad con equidad y calidad derecho a un medio ambiente saludable que permite el crecimiento sano de los niños y niñas de nuestro país los niños y niñas pertenecientes a los pueblos originarios y afrodescendientes tienen igual derecho a acceder al bienestar y al desarrollo sin importar su origen étnico nuestro buen gobierno a través de su institución instituciones asegura este cumplimiento que los niños y las niñas gocen con igualdad en el ejercicio de sus derechos noticias 12 darlen telles